Típico que ponen el dedo en el condimento que queda alrededor de la caja de la pizza y se lo traen así Para que se le queme los labios No marica, suele poner un poco a la pizza la masa dentro de una mezcla de sal y harina de maíz, weón Esa mierda está re con dismenta Y después la puta ya están aquí arriba, weón Es que lo que digo, ya yo veo el condimento, pero a mí la pizza no me sabe No marica, tienes problemas de papilas gustativas, weón ¿Por qué la de papayón se me sabe tan deliciosa? Ay, Dios La de papayón me gusta, pero no sé, weón Ay, tu puta madre Uy, ese perro fue puta, weón Es un imbécil Ay, marica Quedó a un toque de vida, marica Pero no sé si fue porque yo lo dejé a ese toque de vida O porque casi de mal Vamos, se puso la granada, weón Uy, qué marica tan bobo Qué marica tan bobo, weón Ay, tu puta madre Botellas de bolsa Botellas o cajas de leche No me cae Eso sí me parece bizarroso Este ato no me lo conocía Flótalo, hijo Al parido, hijo de puta Para que aprendas en el dopis Ay, puta madre No me cae No me cae ay puta madre puta madre abuela en argentina venden leche en polvo en perú también acá es lo que si toman más de tarro oh ese mapa está en el rainbow six mobile ah ok ok ah si creo que Caleb es de Argentina si mal no estoy o estaba en Argentina es que hemos hablado tanto con Caleb que ya estoy más confundido que confundir planting pin 4 los atacantes colocan un sedax junto a la bomba destruyendo queda un enemigo localicen el desactivador y destruyendo buenísima el sedax ha sido destruido victoria para vivo en perú doxia dispositivo desplegado que pendejo mato al compañero lol yo si dije pues me salgo porque no debe estar aquí el compañero si lanza un un fios cosa por por principal solo está vivo uno de los atacantes lol dice las miras infrarrojas en el rainbow six mobile son horribles son un asco pues es que miras infrarrojas en este juego lo veo complicado voy a cambiar el cargador en sachet que es hinchacet hinchacet sachet 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 es como la bolsa es bolsa que es la bolsa mi querido si ahí vi en argentina y tomaba pero en perú no me fijé mi gringuito un experto en probar leches gringo leche que ve leche que se mete a la boca que pecado dice leche que ve leche que toma ya de donde sale es otro tema así es tal cual mi querido taler exacto lo vas a poner tales ay si yo voy refiriendo misión así me matan ehm en sachet como el yogur en bolsa ay efectivamente mi querido caler pero en sachet ah en sachet es como el chavo gringo el deslechures dan pala si me creo ay marica hay una mira de visajos fumos gringui si de visajos salud en el cuartico chiquito eso bien defensor es neutralizado uff que vende el gringui gringui vende su cuerpo así es como funciona aquí cocinas industriales el otro correcto pifiado gringui donde estas ah están arriba si marica yo creía que estaban abajo hueon ya voy hueon todo bien lol puse la claymore y todo ya mataron a los piros tú tienes latales si 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 botamos gringui es una mierda bueno no se como estoy vivo no me das gringui por favor yo tengo uno por este lado gringui tú estás aquí marica quieres salir por mi quieres salir por mi pero que salga que salga que salga que salga que salga último miembro de los enemigos huah uy buena huevo encima gringui huah y barría el segundo porque el MVP siempre es para el mejor ay malparido oiga oiga que no va el MVP tan malparido uy no 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 el MVP es para el most valorated people ese huevputa